¿Qué significa la agricultura de precisión y las actes? La agricultura de precisión o las actes de Córdoba, de Argentina y también en este caso en particular de Latinoamérica porque somos la sede del segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión. Así que para mí es muy importante lo que se está haciendo ahora en Manfredi. Estamos superando los 700 asistentes, tenemos un 30 o un 40% de asistentes virtuales que están conectando y lo están siguiendo a este congreso. Y más allá de esto tenemos la posibilidad de contar con más de 30 empresas acá en forma presencial en donde vamos a poder hacer un intercambio que es lo más lindo de un congreso. Tenemos más de 100 trabajos presentados de investigación. Una cosa que nosotros por ahí no estábamos acostumbrados acá en Manfredi es decir, che, un congreso, toda la parte académica, si bien INTA se dedica a la investigación, se dedica a una investigación mucho más aplicada, digamos. Una investigación que le sirva al productor directamente o mejor dicho a todo este gran equipo que hace a la agroindustria y a la agricultura de Argentina. Entonces bueno, tener toda esta masa crítica, masa gris que tenemos y tener a los mejores referentes a nivel internacional. La verdad que primero super agradecido al INTA por organizar este tipo de eventos que para nosotros es super importante y es una oportunidad muy buena para dar a conocer todo lo que Bosch junto a Siembra acá en Argentina estamos haciendo con agricultura de precisión, así que nos brindan una oportunidad super valiosa. Es parte de la transformación que también Bosch está sufriendo a nivel mundial. Es esta transformación de convertirse en una empresa de internet de las cosas, una empresa que esté sumamente conectada y creemos que el campo acá en Latinoamérica, en Argentina especialmente, es donde Bosch más puede aportar a toda la red global, a todo Bosch global. Digamos, si hay desarrollos y hay cuestiones que hacer referente al campo, ¿dónde más se va a hacer si no es acá en Argentina? ¿Dónde más si no es en Brasil? Primero empezamos localmente con algo puntual con siembra neumática aquí en Argentina, pero ahora ese tipo de vínculo ya se hizo global. Bosch firmó hace bastante poco un joint venture con BAS, entonces dando a conocer una nueva empresa que se llama BBSF, que es Bosch BAS Smart Farming. La idea es justamente traer todos estos sistemas y estos desarrollos de agricultura de precisión con la base de estas dos grandes empresas, donde Bosch puede aportar mucho el conocimiento de sistemas que tenemos y la llegada a los fabricantes que ya teníamos, y BAS con todo el conocimiento agronómico y con la llegada directa al productor que también tienen. Con el producto IPS, que es nuestro sistema de motores eléctricos para automatizar sembradoras, realmente el año pasado fue muy, muy bueno, mucho mejor de lo que habíamos planeado, de lo que teníamos pensado, y la verdad que este año también lo vemos que realmente va a ser muy bueno. Entendemos mucho, es el producto que realmente es muy noble, muy simple de usar. Comercialmente tenemos un acuerdo con siembra neumática para lo que es IPS, que es el sistema de siembra, y por otro lado Smart Spraying, que es nuestro sistema de pulverización selectiva, y Nebonex se manejan de manera diferente, ya lo manejamos directamente desde Bosch. Gracias. Gracias.